Cerca de 3.000 trabajadores de cinco ministerios atenderán a la ciudadanía en la mega obra de la Plataforma de Desarrollo Social. Aquí funcionarán los ministerios de Salud, Deporte, Desarrollo Urbano y Vivienda, Coordinador de Desarrollo Social y el de Inclusión Económica y Social, lo cual evitará que las personas deban movilizarse grandes distancias para hacer sus trámites. Esta monumental construcción de 74.000 m2 contará con oficinas, ventanillas de atención al público, salas de reuniones, auditorios con 400 asientos, comercios, patio de comidas y un gran parque que servirá para el entretenimiento de las familias del sur de Quito. Yolanda Aguaña, moradora de Quitumbe. Es la primera vez que en la historia del Ecuador, el sur de Quito, tiene grandes obras monumentales. Estamos llevando al desarrollo, al progreso de este sector, porque no solamente son obras físicas las que está haciendo el gobierno, sino también se está dedicando al aspecto humano, al aspecto de la convivencia social, al aspecto de la solidaridad. Y nosotros desde acá nos vemos respaldados que esta década ganada ha sido el gran triunfo para los barrios del sur. Las plataformas gubernamentales permitirán reunir en un solo sitio diferentes instituciones públicas, haciendo más eficiente la movilidad tanto de la ciudadanía como de los funcionarios. El costo de la obra llega a los 98 millones de dólares. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió esta obra para constatar su avance. Su entrega y entrada en funcionamiento será en abril próximo. La revolución ha demostrado que bien manejado el Estado, los públicos pueden ser los mejores. Y los edificios públicos ahora son los más modernos, los más hermosos del barrio. Quitumbe pronto tendrá esta plataforma social, que mejorará mucho la vida en el sector. Y también mejorará el servicio público, el ambiente de trabajo para nuestros funcionarios, que son trabajadores. Como empleador, el Estado tiene la obligación de dar buenos ambientes de trabajo a sus funcionarios. Y pero sobre todo, mejorará muchísimo el servicio público a nuestra razón de ser, a ustedes, los ciudadanos. Esta plataforma de desarrollo social y la plataforma que se construye en el norte de Quito, economizarán tiempo y ofrecerán a la ciudadanía una mejor atención. También demuestran que ahora lo público es lo mejor, gracias a la revolución ciudadana.